Hola a todos y bienvenidos a un nuevo vídeo de jugandolinos.com. Mi nombre es Elhor y en esta ocasión nos traemos Helium Rain. Helium Rain es otro juego más de fantástico bundle de Black Light Matters de itz.io que la verdad es que en su momento andaba un poco detrás de él cuando estaba creo en Early Access. Bueno no sé si he llegado a serie de Early Access, si os soy honesto la verdad. Bueno supongo que sí porque como vemos abajo el juego nos indica que ya es desde el febrero de 2019 y que el juego empezó en 2018 diría yo. El caso es que es un juego al que le andaba siguiendo la pista y nada he encontrado que está disponible en el bundle que ya lo tengo así que no hace falta que lo siga esperando en Steam. Hay que bajar la de precio, hago una oferta y tal. Así que nada, vamos a dar un poquito. He estado jugando un poco antes para ver cómo iba, vale? Pero bueno, vamos a bajar la de cero. Importante invertir el eje porque cuando estamos jugando mínimo con un pad, vale? Estoy jugando con un gamepad. Es importante jugar bien, vale? Es que la gente utiliza la para arriba y que la cámara sube. Eso es antinatural, vale? Es hacia abajo o hacia atrás la cámara sube y hacia delante la cámara sube. Cámara baja, vale? Bueno, eso por un lado y por otro, clave en este juego porque está también al revés. Y ahora no me quiero hacer caso. Un segundo, curioso. Estoy utilizando el Steam Controller. Uy, Steam Controller. Ojalá. Estoy encontrando el el pad Xbox 360 para 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 el control del juego y ahora mismo pues se ha debido enfadar conmigo, la verdad. Vamos a ver. Vale, bueno. Ahora estoy utilizando el el ratón, vale? Porque por lo que sea no es que me está cogiendo bien. Yo sé que antes me he ido sin... Antes me he cogido sin ningún problema. Vale, por defecto aparece el default layout. Yo lo he cambiado a esta opción porque pedía girar la nave con el con la con este stick, vale? Con el stick derecho y para mí es un poquito antinatural. Yo estoy acostumbrado a jugar al a normal sky y otros y al ever space. Diría que también se controla con este y no sé, no estaba jugando y me ha resultado antinatural. Así que en cuanto he puesto el cambio de esta opción, ya el juego he podido controlarlo sin problemas. Vale. Vale, pues empezamos. Esta que es una chapa bastante interesante. Antes no me la leí, tampoco me la leí, ahora. Y nada, a ver si empezamos a jugar. Vale. Vale. Vamos. Bueno, aquí el juego nos va a enseñar al principio, nos va a enseñar como... 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 como se... se pilota. Vale. Abajo a la derecha podéis ver las... el tutorial, que nada, no sé, no básico. Bueno, vamos. Bueno, como los... como los ejes están invertidos, el tutorial no se... no se... no se autoriza. Sí. Vale. 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 Bien. Muy curioso los sonidos del viento en el espacio. Supongo. Vamos a asumir que son los motores que internamente desde la cabina se oyen... porque en la cabina sí que hay... sí que hay sonido. Pero bueno... es como curioso. Vamos a ver. 1, 2, 1 2, 1, 2, 1 2, 1, 2, 3, 2, 5, 6, 7, 8, 9,SHin Es que acelerar para delante es muy guay pero cuando tienes que tirar ya no frena tan fácilmente. Vamos a parar porque cuando vamos a los menús el juego no para, entonces esto va muy rápido cuando se le va la pinza y cuando no estás atento, así que mejor bajamos la velocidad si estamos en espacio, tenemos todo el espacio del mundo y la gente dice que el espacio va despacio, pero por si acaso pasamos, perdón, más o menos dejamos la pastilla Tenga, entra en el el mundo y la gente dice que el espacio va a ser Gracias por ver el video 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 Es suficiente Vamos con el video Vamos con el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video Yo creo que según nos vamos acercando a este ritmo Con la distancia sea menor de 3 creo que es Enganchar a solo Hay un poquito Tiene gracia Engancharnos en el amarre Vale Vale, igual es que no hemos amarrado No hemos amarrado Igual donde deberíamos haber amarrado Que no hay un poco hermano Que no hay un poco Enganch Ahhhh... Pues yo diría que S, M, S, Y, O, W, N, S, N, M, M, N... Aquí me doy, así que me llegamos. No, no, está claro que esto no tiene un sitio donde amarrar. Vamos allá. No, no, está claro que esto no tiene un sitio donde amarramos. Gracias por ver el video 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 Vale, pues... Bajar el video Y... Yo creo que... A3... Lo tenemos... Lo tenemos... Perfecto... Vale... Y... 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 Parece que no tenemos problemas de gasolina ni de... Gracias por ver el video 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 ¿Supongo que el video Vamos a ver el video Gracias por ver el video ¿Vale? Gracias por ver el video ¿Viste? No hubiera sido No hubiera sido un poco de más que se hubieran puesto las pilas y no sé Queda como muy plano Queda como muy plano Muy soso Muy soso Así como el stereo está bien ¿Vale? Estoy intentando buscar una pista Estoy intentando buscar una pista Para el tema de las naves estas de cargo No sé No sé No sé Eso es como se ha atacado ¿Vale? Vamos a volver aquí ¿Vale? No sé ¿Vale? No sé No sé No sé No sé Sí El ojo El cariño Que tenemos por ahí Que he visto antes Una coma torta por el randillo Por si acaso Buenas tardes. 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 Más o menos lo tenemos ahí encuadrado. Más o menos lo tenemos ahí encuadrado. Pues a ver si este señor nos vende lo que nos tiene que vender. Pues no, no tenemos lo que queremos. Espérate, supongo que no será la única nave del sistema. No, no tenemos lo que queremos. No, no. Igual nos queda el círculo perfecto, eh. No, no nos va a quedar perfecto. Pues no sé cómo corregir esos ocho... esos ocho grados de ángulo de error. Necesitamos cuarenta y tres. ¿Qué estás haciendo? Que estás peor que yo. Si no tienes nada. Si no tienes nada... ¿Qué joder? ¿Esto es por qué yo? Pues nada, me siento. Me gusta mucho el efecto de luz que le ponen. Me gusta mucho el efecto de luz. Me gusta mucho el efecto de luz. Deimos. Deimos no era un personaje de la serie que empezó en Netflix. Y luego seguí en Amazon Prime. ¿Cómo se llamaba? Está bastante bien. No. Eso no significa que me tenga que agarrar. No. Ah, vale. Mira que truco. No me había dado cuenta. O sea, lo estaba intuyendo pero no estaba seguro. Si haces un trompo... Y... Pues dos hacia atrás. Básicamente. Lo cual está guay. No. Cuando te has columpiado en la velocidad. Pues bueno. Cambias un poco el... El sentido. O sea, te das media vuelta. Y como acelerar, acelera más rápido que frenar. Pues bueno. Pues utilizar los aceleradores para... Para cambiar de... O sea, para reducir la velocidad. Y lo vuelves a hacer hace trompo y... Y listo. Y donde está mal. Por fin. La luna. La la la. Y la la la. Más. Más. Pues que es mejor, ¿eh? ¿Qué es lo que está pasando? No, 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 no. No, 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 no. Estoy asumiendo que como hay una bruja o algo, no habrá comida. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no lo conseguiremos. Has dicho el espacio va despacio. hombre por fin tenemos 43 no entonces me 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 ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? No me ha salido como yo pensaba, pero bueno, por lo menos algo ha hecho. ¿Qué? No está mal. Y aquí me estoy otra vez columpiando y a hacer como dos pasadas no. Y es este lado. Bueno, creo que es este lado. Bueno. 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 Y. Comoll言ar. Muy bien. QuPL. Bueno. 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 Comollicamente. Bien. Bajo. Deja. Buen. Um. Pararic�. DANGEROUS, que tienen ELIF ONLINE y demás. Así que bueno, es lo que tenemos. No es el único juego de la expansión que tenemos disponible. Y está bien. Bueno, está bien. Es el agente, te pones aquí, haces tus encargos. Me ha recordado muchísimo muchísimo al juego Endless Space, que es Open Souls. En vez de ser en 3D, es un juego en 2D. Las físicas no son tan importantes. Tiene lo suyo, pero bueno, tampoco es donde está el énfasis del juego. Es Endless Space, que está muy bien, que es de trading, pero en 3D. Y nada, muchas gracias por estar aquí. Si habéis llegado hasta el final del vídeo, sois unos campeones. Lo que solemos decir siempre, pasaros por jundalines.com. Ahí tenéis los enlaces a las diversas redes sociales donde estamos y a los diferentes medios de contacto que tenéis como Telegram en MiMatrix. Y nada, nos vemos. Muchas gracias.